Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré, Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, está dormido el Rey. Hermanos, una antigua homenía sobre el grandioso Sábado Santo es tan bella que no quiero decir nada por cuenta mía. Los pensamientos los tomo de esta meditación. ¿Qué pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey está dormido. La tierra está temerosa y no se atreve a moverse porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Dios y su hijo van a liberar a los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos la arma victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos. Mi Señor está con todos vosotros. Y responde Cristo a Adán y con tu espíritu. Y tomándolo de la mano, lo levanta, diciéndole, despierta, tú que duermes, y levántate adentro a los muertos, y Cristo te alumbrará. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de nacer de ti. Digo ahora, y ordeno a todos los que estaban en cadena, salid, a los que estaban en tinieblas, ser iluminados, y a los que estaban dormidos, levantados. Yo te lo mando, despierta tú que duermes, porque yo te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Perdón, porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos. Yo soy la vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos, levántate. Mi efigie, tú que has sido creado a imagen mía, levántate. Levántate, saldamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo. Por ti, yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra y aún bajo la tierra. Por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Mira a los salivazos de mi rostro que recibí por ti para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas que soporté para refrenar y reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos fuertemente sujetas con clamos en el árbol de la cruz. Por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz y la lanza penetró a mi costado. Por ti, de cuyo costado salió Eva mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor tuyo. Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Levántate. Vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso. Yo, en cambio, te coloco, no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del simbólico árbol de la vida. Más es aquí que yo soy la vida. Estoy unido a ti. Puse a los ángeles a tu servicio para que te guardaran. Ahora hago que te adoren en calidad de Dios. Tienes preparado un trono de querubines. Están dispuestos los mensajeros construido el tálamo, preparado el banquete, adornado los eternos tabernáculos y mansiones. A tu disposición, el tesoro de todos los bienes y preparado de toda la eternidad, al reino de los cielos, para ti. Hermano, creo que no hay otra explicación más bella que pueda yo explicar de hoy sábado santo. El rey está dormido. Muy pronto se va a despertar y va a venir a despertarte de ti para llevarnos a gozar de él allá en ese paraíso. Que las llagas y la sangre de Jesús, el Hijo de María, te bendigan, me bendigan, nos bendigan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.